¡Uff! El sueño es real. Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un book tag muy especial y que ya tenía muy... Bueno, muy especial. En verdad no es muy especial porque lo está haciendo media en YouTube. Pero tenía mucho tiempo de hacerlo porque, como habréis visto por el título, es el book tag de Stranger Things. Y Stranger Things es una serie a la que me vicio mucho este verano. Ya sabéis que, aunque no soy muy seriefila, os dejo vídeo de recomendación de series por aquí, igualmente, por si no lo sabéis. Esta serie logro atraparme. Ya os la comenté, creo que también en un vídeo de favoritos, que también os lo dejaré por la i. Y no me enrollo más porque este book tag es bastante cortito, así se hace ameno. Son 8 preguntas, al igual que los 8 capítulos que tiene la serie. Bien, y sin más relación, vamos a empezar. Primera pregunta. Introducción épica. Libro que te mantuvo enganchada a sus páginas desde la primera línea. Aquí voy a mencionar dos libros porque hay uno que identifico con introducción épica y otro que identifico con lo de que me mantuvo enganchada y tal, así que me lo va a permitir el lujo de enseñar los dos libros. El primero correspondiente con introducción épica es justo uno que empecé ayer y es Crónica de una muerte anunciada por Gabriela García Márquez. Y es que es un libro cuya primera frase te hace spoiler del final del libro. De verdad, puede haber algo más épico que el propio libro te haga spoiler. Y en cuanto al libro que me mandó enganchada desde la primera página, voy a mencionaros uno que leí recientemente. Aquí os dejo el drop-up y en la descripción de información, si queréis, la reseña. Y también hice un unboxing donde sale que si me cabe todo aquí, si no, pues estará la gente de información, pero en principio ponla ahí. Es La chica del abrigo azul de Mónica Gese. Es maravilloso este libro, me gustó muchísimo. Trata de la Segunda Guerra Mundial de 1943 en Ámsterdam. Y desde el primer momento me mantuvo atrapada y ya no me soltó. O sea, me atrapó y ya no me soltó. Como ya comenté en la reseña y en el drop-up, es un libro que mantiene el misterio y es intrigado a lo largo de las 300 y pico páginas que tiene. Y si me permitís la recomendación, leedlo. 2. Dragones y mazmorras, que es el juego al que juegan los protagonistas en la serie. ¿En qué mundo de fantasía te gustaría vivir? Pues bien, yo tengo un poco de síndrome de Peter Pan. Me quedaría en esta edad o incluso más pequeña para toda mi vida. No quiero crecer más, así que no puedes ir troviendo que El País de Nunca Jamás de Peter Pan. Crecer no mola, chicos y chicas. No mola. 3. El grupo preferido. El grupo de protagonistas forman un muy buen elenco juntos, así que esta pregunta te anima a escoger un libro cuyos grupos de personajes sean tus favoritos. He elegido a las U de canciones para Paula. Me repito más que lajo, sacando este libro siempre por el canal, pero es que no me voy a cansar. Y además ahora ha salido la nueva edición con La Galera. Y era un grupo de chicas que yo lo leí y pensaba, jo, que guay tiene que ser, tenerlas de miras, ¿no? Así que, pues las U de canciones para Paula. 4. Luces de Navidad. No voy a explicar esta pregunta por si acaso lo tomáis como spoiler. ¿Personaje loco favorito? Creo que si me conocéis, de verdad sabéis que en esta pregunta tampoco hay duda y es... Efectivamente Hamlet de William Shakespeare. ¿Es un personaje loco o loco? Acerca sin comillas. No lo sabemos, pero sea como sea, mi hija. 5. The Upside Down. El mundo al revés. Es que no me gusta la traducción, queda mamórico en inglés. Libro que ha resultado ser todo lo contrario a lo que tú te esperabas. No ha sido todo lo contrario a lo que yo me esperaba, así en plan tan radical, pero no ha sido del todo lo que yo esperaba y es un monstruo bien a verme. Creo que ya os lo conté en el wrap up y sin... no, no, no. Os lo conté en el próximo wrap up, pero ha sido una lectura que había muchas expectativas en torno a ella y yo me esperaba que me llegara más. Sin embargo, las conexiones entre los personajes ha sido un poco... que les faltaba cosilla para que me terminaran de llegar, entonces por esa parte no fue lo que yo me esperaba. 6. Científicos chiflados. Libro en el que se hagan experimentos muy extraños. Y esta la tengo clarísima y es el libro de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Perdón, las primeras páginas en las que se está presentando ese mundo distópico, los experimentos que se hacen con los niños especialmente. 7. Demogorgon. Criatura de un libro que no te gustaría encontrarte en la vida real. Esta sí que se me viene a la mente muy rápidamente y son las criaturas del corredor del laberinto, aunque sabéis que es una serie que no he continuado, pero las criaturas del primer libro, cuando aparecían como que estaba un poquito yo en tensión, ¿sabéis? Me daban cositas. Creo que se llamaban Los Llevers y Los Escalabajos, si no me corregís en los comentarios, pero para nada me mostraré encontrarlas en el mundo real. 8. Final con un giro increíble. Libro con un final tan abierto que te haya dejado con ganas de más. Pues cuando estaba preparando las preguntas y las posibilidades de respuestas, estuve pensando en qué libros así me habían dejado en plan necesito segunda parte o tercera o lo que fuera. Y en verdad he decidido incluir este porque leí ahora como casi un año, me quedé con muchas ganas de más, me gustó bastante, pero por H&B todavía no ha continuado. Así que es hija de un muy hueso y espero que esta respuesta sirva para que su segunda parte sea una de mis próximas lecturas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, pero no me quiero ir sin antes nominar a una personita que sé que se ha comentado la serie, en parte, no sé si gracias a mi insistencia, pero se la ha empezado. Así que quiero que continúe viendo la serie para poder hacer el book tag y entender las preguntas y esa personita es este del canal Díazteros de Papel. Os dejo su canal por la i y el vídeo que hicimos juntas hace unos meses y os digo, si no me caben las cosas por la i, pues estarán los links en la cajita de información. Como siempre, espero que os haya gustado y si es así, sabéis que podéis darle a like, suscribiros por aquí abajo si todavía no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo y un pasete.